Seguramente lo has visto en memes, en videos graciosos y por toda la red. Este precioso amiguito no solo se ha ganado nuestros corazones por su belleza innegable y su peculiar mirada, sino que además tiene una maravillosa personalidad. Hoy en Mi Vida con Gato, te presentamos al gato escocés, también llamado Scottish Foul, acompáñanos y conócelo a fondo. Por favor, asegúrate de quedarte hasta el final hoy, porque también hay algunas cosas extremadamente importantes que hay que saber sobre la salud de esta raza de gato. Características físicas El escocés es un tipo de gato mediano y tiene un cuerpo compacto y de musculatura firme. Su cabeza es grande y redondeada, con marcados pómulos que al estar alineados en conjunto con un cuello corto le dan un aspecto tierno y muy expresivo al rostro y mentón. Su rasgo más llamativo son sus pequeñas orejas dobladas hacia adelante que le dan un original toque por delante o por detrás, pues parecieran no tener orejas o estar de cierto humor. Además, su denominación Foul viene justo de este rasgo, el doblez en sus orejitas. Su pelaje es corto, liso y pegado al cuerpo. Tiene una gran cantidad de patrones y colores. El peso saludable para esta raza de talla mediana será de 4 a 6 kilos en su adultez. Viven entre 10 y 15 años con los cuidados adecuados. Origen Esta raza fue considerada una mutación natural en Escocia en los 60. Y aunque varios veterinarios encuentran que su cruza puede resultar en algunas deformidades dañinas, en Estados Unidos y otros países es aún una raza bastante popular. La primera gatita precursora de esta raza se llamaba Susie y fue criada por granjeros escoceses que eventualmente la cruzaron con un gato británico de pelo corto y sus hijos replicaban las peculiaridades de su madre, pero a la vez presentaban algunos problemas de salud, complicando la aceptación de la raza. Que tomó varios años en consolidarse y aún hoy en día está prohibida la cruza de Foult escoceses entre sí para minimizar los males genéticos de la raza. Personalidad El Foult escocese tiene un carácter tan dulce y apacible que lo vuelve la raza ideal para los mimos y cariños en el regazo y el tiempo de relajación en el sofá o la cama. Por ciertas cuestiones de salud que veremos más adelante, no son una raza proclive al juego o gran actividad. Disfrutarán de hamacas, cojinetes y demás espacios dispuestos por la casa para que se tumben a descansar y gustan de recibir atención y cariño. Serán tu compañero ideal para lectura y maratones de series o bien tu mejor animador para partidas en línea. No lo recomendamos mucho si tienes niños pequeños o bien una vida muy activa que no te deje tiempo de calidad para él. Pero si eres tranquilo, trabajas desde casa y o tienes un departamento pequeño, esta raza te parecerá ideal. Cuidados Como mencionamos anteriormente, las características físicas del Foult escocese son más bien una mutación un poco desfavorecedora. El peculiar doblez de sus orejas dificulta su limpieza y no puede mantenerla sin ayuda, para empezar, pero además hay algunas malformaciones en su columna y patitas. Pueden presentar una dolorosa enfermedad articular degenerativa durante toda su vida y de presentarse en su forma más severa, el gatito puede pasar de una ligera cojera a definitivamente no querer moverse, pues su cartílago está muy comprometido y provoca que las articulaciones se endurezcan, los huesos se fusionen y de esta forma el moverse le cause dolor. Teniendo esto en mente, las visitas al veterinario pueden no solo ser inminentes sino frecuentes y debes tener en cuenta que esta raza requiere mucho monitoreo y sensibilidad por parte del dueño para captar señales que indiquen dolor o gradual pérdida del movimiento. Su alimentación no difiere de la de otros felinos, pero sí debes guardar celosamente su peso y quizás será necesario obtener marcas de pienso o comida húmeda especializadas en mantenimiento de peso, pues al tener limitado el juego y movimiento, tu Foult escoces podría ganar peso y esto a su vez le haría más dolorosa su condición. Este gatito necesitará mucho de ti, incluso para su limpieza. Su cepillado debe ser semanal y la limpieza de sus orejas no debe desatenderse. El dueño del Foult escoces deberá limpiar la cera y su sidedad acumulada en el oído externo para evitar infecciones y naturalmente el veterinario te ayudará con las revisiones periódicas a asegurar la salud de su oído interno y del resto de su cuerpo. Precios. Esta hermosa raza puede encontrarse en criaderos desde los 3.000 hasta los 6.000 pesos mexicanos. Recuerda buscar criaderos bien regulados que no crucen Foult escoceses entre sí para así minimizar riesgos de males congénitos. Por lo mismo recomendamos ampliamente no comprarlos, sino adquirirlos de refugios especializados para ayudar a terminar con la cría de una raza que tiene altísimas probabilidades de sufrir. Y sería ciertamente útil contemplar presupuesto para visitas veterinarias más frecuentes o bien para pruebas y tratamientos que quizás necesite. Conoce otras razas fascinantes con nuestros vídeos gato siamés, carácter, requisitos e historia y gato americano de pelo corto, carácter, cuidados, precio.